Varias capturas realizó la policía en las últimas horas por diferentes delitos y lugares, esto mediante operativos investigativos e intervención. Entre las capturas hay varias mujeres quienes no fueron presentadas porque se resistieron, mostrando la misma actitud que cuando fueron aprehendidas. Cuenta el vocero. Entre los detenidos tenemos Tony Adelie Maradiaga Martel, Edgar Gulsander Argueta, Daniel de Jesús Hernández Alfaro, Katherine Jocelyn Sánchez Martínez, Maybel Lisbeth Sánchez Martínez, Julio César Gómez Marroquín, Milton Alexander Hernández, Valeriano Vázquez Chicas, Ángela del Carmen Martínez, Lady Mariela Sánchez Martínez, Arnulfo Guzmán, y William Giovanni Sorto Villanueva. Dentro de los delitos por los que se han detenido estas personas están violación agravada en menor incapaz en la modalidad continuada, homicidio agravado en grado de tentativa, lesiones, extorsión y agresiones sexuales. Así como un caso de acoso sexual. La policía cuenta que seguirán con los operativos para aprehender a los delincuentes que ponen en zozobra a la población. Fueron capturados en San Miguel, San Francisco Gotera, Ocicala, Guatajíagua. Son delitos cometidos acá en el departamento. Y a la vez, pues hacerles un llamado a las personas que están siendo reclamadas y que huyen, que se entreguen, pues se les va a respetar la vida. Y pues pueden llamar al 26-54-17-17, al 26-22-29-00, al 1-2-2 y al 9-11. Los reos pasarán en las próximas horas a las instancias judiciales donde dirimirán si quedan libres o sigue el proceso. Este es un informe especial de Sol TV Noticias. En Morazán, Jorge Álvarez, Cadena Megavisión.